¿Qué tal? Bienvenidos, muchísimas gracias. Este video simplemente es para comentarte lo que está ocurriendo en el mundillo del gaming. Por cierto, este gameplay es de anoche, estaba jugando The Darkness, entonces dije, lo voy a agarrar de fondo, ¿no? En este caso solamente te voy a comentar ciertas cosas, pero sí hay bastantes filtraciones de múltiples videojuegos y franquicias. Te recomiendo que si vas a ver el evento, en esta ocasión yo no voy a hacer el directo. Tengas bajas expectativas, yo no lo voy a hacer porque simplemente ya me cayeron gordos con el tema de las, pues todos los comerciales, ¿no? Y demás, pero pues ahí voy a estar pendiente de todas maneras. A ver, estas son filtraciones ya de múltiples cosas, no voy a mencionar todas por obvias razones, se me va a hacer el video tan muy largo, o sea, demasiado largo. Entonces solamente voy a mencionar algunas cosas que ya están incluso confirmadas por las mismas empresas. Ya sabes, a alguien se le fue alguna cosa y en esta ocasión eso es lo que vamos a ver. Rápidamente, Bioshock no estaba confirmado para juego, ojo, para juego. Lo que estaba confirmado anteriormente era una película, una adaptación de Netflix, en este caso IGN y varias revistas han confirmado la participación de una escritora que anteriormente estuvo en Watch Dogs, así como en Gozo Tsushima, ahorita no tengo el nombre, no, no, discúlpame. Pero sí va a estar en el videojuego directamente involucrada, ¿vale? Esto automáticamente asegura que viene un Bioshock nuevo, independientemente de que sea una continuación. Y de hecho hay un rumor sobre una precuela del señor DeWitt, entonces eso podría ser para adelante o para atrás, como tú lo quieras ver, pero va a haber juego nuevo de Bioshock. De hecho se estaba rumorando un nombre clave que es Bioshock Isolation, ¿vale? Eso no te lo puedo asegurar, obviamente, pero ya tenemos la seguridad de que viene un Bioshock. Continuamos porque son varios temas. A ver, lo que te voy a mencionar ya son filtraciones de este sitio web rápidamente, son versiones que ya incluso tienen, o sea, varias versiones, contenidos, nombres, todo ese rollo, entonces por ese lado no te voy a mencionar. Pero en este caso, Xbox y Playstation ya incluso pusieron fecha de salida para Street Fighter, que por cierto es el junio 2, 2023. Y estas personas ya han filtrado montones de cosas de lo que contiene cada videojuego. En este caso, primero que nada, Street Fighter 6, si viene en el evento, si viene ya el 2 de junio. Y estas personas publicaron versiones de juegos, o sea, versión base, versión de lujo, versiones etc, etc, que trae cada cosa, que no te lo voy a mencionar. Otra empresa que ya está filtrada, no te voy a mencionar ese detalle, pero espero que te acuerdes de un diablillo, también ya viene por ahí. El número 4, por cierto. Final Fantasy 16, también viene en el evento. También ya se filtró todas las versiones, todos los contenidos de cada una de las versiones. Viene por ahí, que por cierto, hay mucha gente, sobre todo el Playstation obviamente, que está esperándolo. Sí, sí viene. Forest Pokken va a tener un demo actualizándose inmediatamente después del evento, aunque no mencionan la fecha exacta, pero viene un demo de Forest Pokken, que no sé quién rayos vaya a querer jugar eso, pero es un RPG, sobre todo de magia, ¿no? Un rollo ha sido de fantasía. ¡Lego va a tener un maldito juego de soccer! O sea, pero ¿quién les pidió eso, güey? ¿Quién pidió un juego de Lego de soccer, güey? Pero bueno, no quiero hacer el video tan largo, sí, un montón de cosas. Tranquilos con el tema de Resident Evil, tranquilos, porfa. Ya saben, Capcom quiere más Monster Hunter. En este caso, Street Fighter, pues obviamente ya porque seguía, la verdad, ya tenía rato. Pero la prioridad de Capcom es Monster Hunter. ¡Ah! Rápidamente, antes de que se me vaya el avión. The Stranding 2, sí, ya la actriz, las actrices, actores, ya saben, los amigachos del señor Kojima, ya están todos ahí esperando. Entonces, The Stranding, bro. The Stranding, pero no, eh, no nieguen, no sé, cancelen, no, 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 no tengan tan bajas, tan, tan bajas expectativas porque puede haber algo más del señor Hideo Kojima. O sea, tiene varias cosas ahí guardadas del señor. Pero uno de ellos es The Stranding 2, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Únicamente estoy mencionando cosas que más o menos vi interesantes, otras no me interesan tanto, o sea. Pero sí, hay montones, pero montones de cosas. Les recuerdo que el evento tiene 50 videojuegos, participaciones, franquicias, o como se te dé la gana de mencionar. Y también tiene todo el tema de los comerciales y todo ese rollo. Entonces, tómalo en cuenta. Sobrevisa, no hay engaño, ya tú sabes. Si lo quieres checar, calmado, calmado, ¿vale? Tranquilo, bro. Tranquilo, bro, porque puede haber decepciones, sobre todo de cierta empresa que se llama Capcom. Pero bueno. Pásate lo chido, ¿vale? Hasta pronto. Bye, bye.